La sociedad y labor que desempeña al frente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wetman Salzbach, recibió en la Facultad de Derecho de la UNAM el grado de doctor de doctores. Este reconocimiento fue hecho en la Universidad del Instituto Americano Cultural, donde el claustro doctoral encabezado por el rector de la institución Rubén Marquez, perdón Rubén Manrique Santos, entregó también grados de honor y se causa a varias personalidades. Todo es un honor y un privilegio y pues refrendar nada más compromisos de lo que dijimos, hacer lo que nos toca, hacer todo lo que es posible hacer y poder efectivamente cuando unes las voluntades que veamos que no hay barreras, como lo estamos viendo ahorita, no importa de dónde venga la gente, no importa en qué crea, a quién le rece, demuestras que siempre se puede estar juntos, que siempre se puede avanzar y que lo único que tenemos que hacer es sí tener presente una casa. Tenemos siempre que encontrar cómo mejorar la calidad de vida de todos para poder seguir avanzando de manera positiva. Gracias.